Hola. ¿Pupo? Ay, Pupo, qué felicidad de oírte. Mira, con solo de decirte que hasta tengo pupitis, ¿ah? Cuéntame de ti, ¿estás bien? Haré bolas. Sí, sí, linda, súper bien. Qué bueno, Pupo, no sabes la felicidad que me ha dado oírte, de verdad. A mí también me encanta oírte, Pupo. Pupo, ya te tengo tu plata. ¿Sabes qué, Pupo? Es que ya la conseguí. Ah, sí, ¿y eso con quién? Pues, ¿quién te la prestó o qué? Pues, como tenía tanto afán, finalmente la conseguí con la gente del barrio. Pero tranquila, que no pasa nada, de verdad, no te preocupes. Obviamente me preocupo porque tú estás metido en un problema tenaz. Ay, no miras que no aguanto ni un solo segundo sin verte. Yo sé, linda, pero tenemos que ser fuerte. Bueno, hasta esta noche que nos vamos a ver. La verdad, yo no sé si esta noche puedo ir a visitarte, linda. No, no, no. O sea, es que si tú no logras, pues, sencillamente yo me voy corriendo para ese barrio de Quinta y me meto a la jungla en la que tú estás metido, ¿ok? No, 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 no pasa nada. Está bien, yo voy a ir, ¿ok? Yo voy, yo voy. Mira, ¿sabes qué? Te espero esta noche en mi casa. Pinky Promise. Pinky Promise. Esta noche agarramos a Ponce de León, no lo puedo creer. Hola, Lulito. ¿Por qué será que las mujeres son así? Mire, Ingrid, yo le dije todo y mire cómo me pagó. Queremos saber si el señor ya está listo para entregarme la mitad de todo sin hacer tanto show. Hasta mejor así como usted que no se acuerda las cosas. No, acomódese para el audio ya que usted no deja dormir, no se vaya a poner a roncar. Pues a mí, acá no lo voy a decir, estoy contento, todo está saliendo bien, pero hombre, me tiene un poco cabezón eso de que no, no me sale la platica. Ay, no, don Salomón, ¿sabe qué? Usted debe pedirle solamente la pachamama, ¿sí? Pídale abundancia, que le llegue la platica, tiene que pedir fe, tiene que... Ya, 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 déjale hablar tanta bobada, yo le agradecería que dejara meter tantas porquerías las que usted mete. Bueno, al que tiene que agradecerle es a mí. ¿Así qué? ¿Por qué o qué? Pues porque yo le dije a Lala que metiera a don Salomón en el negocio, ¿sí o no? Oye, eso yo se lo agradezco y la verdad yo soy un tipo de palabra, entonces a usted le voy a perdonar el mes de arriendo. ¿Y eso? Pero cuando me llegue la platica. Venga, ¿cómo así, cómo así, cucho, si yo le cumplí, ah? Mijito. Bueno, bueno, bajándole a la risa, ¿no? Que lo del arriendo es un trato, ¿sí o no? Sí, 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 pero donde no hay plata no hay negocio, mijito, no hay negocio. Bueno, ¿qué trato era lo del arriendo, cucho? ¿Y la arriendo o qué? ¿Qué? No, repíteme eso. Baby, estoy averiguando y quien retuvo la plata no fue el banco, fue un funcionario. ¿Pero cómo así? Sí, o sea, me habían dicho que eran, oh, que estaban haciendo un estudio de lavado de activos, pero no, ¿verdad? ¿Y entonces? Pues entonces hay que esperar a que este man firme la autorización del desembolso y hasta entonces no tenemos plata. ¿Y cuánto tiempo más o menos se demora eso? Pues no sé, una semana, dos, tres años, yo creo que el man está esperando un empujoncito. ¿Un empujoncito? ¿Cómo así? Sí, o sea, una ayudita, ¿sabes? O sea, un soborno. Palabras más, palabras más, sí, güey. Pero yo no pienso darle nada a ese man. ¿Y tú estás seguro que eso es lo que quiere él? Baby tan linda, ya vive en el país de las maravillas. Obvio, hay gente corrupta, baby, pero tranqui. Bueno, hablamos luego, chao. ¿Por qué no tengo plata para un empleado? ¿Qué te dijo Guance? Que hay un tipo en el banco que no quiere soltar la plata. Eso, Fijo, está esperando su mordida. Así me dijo Juan Camilo, pero es que yo ni loca hago eso, es que ni de riesgo. Lala, 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 ten cuidado que acabo de trapear por el like. No respetan al proletariado. Aló, hola, hola, linda. Aló, Pupu, ¿ya casi vienes? Pupu, es que se me presentaron una serie de inconvenientes. ¿Cómo así que tienes inconvenientes, Francisco? ¿No vas a venir o qué? Pupu, cálmate, ¿sí? Dame un sec, ya te marco. Me odio esta vaina, hola. No, nada, nada de eso. Tenemos es que esperar al man, que el man va a venir. ¿Qué va a venir? ¿No se dio cuenta que dijo que no iba a venir o que no sabía? Yo estoy seguro que el man va a venir. ¿Usted cree? No creo, estoy seguro. ¿No es que nosotros por un pelo hacemos lo que sea? ¿Cómo así que por un pelo? Quiero decir que nosotros los hombres hacemos lo que sea por una mujer. Y más si estamos tragados. Y eso son puras canciones románticas, Gallego, por favor, pura telenovela. ¿Qué telenovela? Ni que nada, Cristina. Venga, póngame a hacer lo que sea por usted y verá que yo... Ay, Gallego, a ver, por favor, usted no está enamorado de mí. ¿Usted cómo sabe? Pues porque yo soy mejor detective que usted. Y yo ya averigüé. ¿Qué fue lo que averiguó? Ah, además quiere que le suelte mis fuentes. Pues no, yo soy mejor detective. Y yo no ando por ahí contándole a mis contactos cuántas cositas. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.